Esta mañana en la carretera libre en Senada, Tijuana, en el tramo de la misión, un joven ciclista fue atorrollado por un vehículo de la marca Ford Mustang. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos quienes llegaron al lugar, el joven de 19 años ya no contaba con signos vitales. De acuerdo a la información referida por testigos, al lugar acudieron para auxilio Cruz Roja Rosarito y una unidad de policía de la misión. La escena de este presunto crimen quedó a cargo de Guardia Nacional por tratarse de un tramo federal.